Hola mis Ayelayers, yo soy Sara y esto es Ayelaya, sección haul. Bueno, como veis, tengo trencitas, ¿vale? Un cambio de look así bastante recurrente, pero bueno, a lo que vamos. Este vídeo va a ser el esperadísimo haul de material escolar de este año, que mucha gente me lo ha pedido, así que pues, además a mí me encanta, o sea, a mí personalmente es uno de los vídeos que más me gusta ver en YouTube, porque son súper entretenidos, así que vamos allá. Deciros que la mayoría de cosas se pueden encontrar en papelerías normales y corrientes, y también deciros que este vídeo se va a dividir en dos partes, el haul de material escolar, que os voy a enseñar las cosas que he reciclado el año pasado, y las cosas que he comprado, y después un que hay en mi stupcho. Así que nada, espero que os encante, y ahora sin más dilación, vamos con el vídeo. Bien, deciros que la parte de los materiales de estuche os la enseñaré toda después, es decir, ahora vamos a ignorar la parte del estuche completamente en todo el haul, ¿vale? Y después os enseñaré todo lo del estuche. Pues el primer material de todos que voy a reciclar este año, de años anteriores, es la mochila que es Ispac, es esta de aquí, que ya la conocéis, que bueno, es súper guay porque tiene las flechitas del ratoncito de internet, y es así negra, y bueno, en sí es muy mona. Y bueno, esta la tengo ya desde hace dos años y está en perfecto estado, es súper resistente, y además caben mil cosas y está fenomenal. A mí personalmente me encanta. Pues el primer material de todos que voy a reciclar este año, de años anteriores, es esta carpeta que creo que ya la visteis el año pasado que la compré nueva. Es una carpeta de la marca Office Box, me parece, y es de las típicas que abres y tienes separadores. Está muy bien para organizarse según las asignaturas. Si por ejemplo tienes unos libros de inglés, los pones en el apartado de inglés. Si tienes unos de, yo qué sé, lengua, en el apartado de lengua. Y es genial, este último año lo he usado y me ha encantado. Después voy a reciclar esta máquina de agujerear, que es el primer año que nos la piden, pero bueno, está genial porque las carpetas y los álbumes, pues para perforar y tener la mano. Y pues es esta de aquí. Es de la marca Boudet y esta ya la tenía por casa, así que me ha sido mucho más fácil que no encontrarla por tiendas. Después, los siguientes materiales que voy a reutilizar del año pasado van a ser esta regla de 30 centímetros, que es una regla de plástico bastante simple, pero que bueno, para geometría va súper bien, me ha ido bien este año. Y después, la escuadra y el cartagón, que también son unas herramientas muy imprescindibles en el área de geometría. Así que pues estas las voy a estar reciclando. El siguiente material que voy a reciclar va a ser este compás que también compré el año pasado, de la marca de Stadler, que es el típico clásico y que además que viene con una regla aquí que es ideal. Así que perfecto. Después, esta calculadora realmente nunca la he usado yo misma en la escuela. Era de mi hermano y la verdad es que va muy bien. Es de la marca Casio y es una calculadora científica, que este año nos la piden. Y bueno, es un poco antigua, pero está súper bien y yo siempre la uso en mates cuando estoy en casa. Ahora vamos con los materiales que he realmente comprado. Los materiales han sido 10 fástenes, que bueno, si no sabéis lo que son, son como diferentes carpetitas para poner hojas y así hacer álbumes. Entonces, he cogido 5 azules y 5 negras. Llego usando esta marca que se llama Elba desde hace como 2 años y es que es fenomenal. A mí estos son los que personalmente me gustan más. Después he comprado un paquete de papel blanco DIN A4, que son un pack de 100 hojas y papel blanco directamente. Y bueno, es básicamente yo tengo mucho papel, pero bueno, igualmente siempre gasto muchísimo. Así que siempre va bien tener refills. Después también he comprado este block, ¿vale? De Henry, que es de hojas, es un block de notas básicamente. Entonces yo esto lo voy a usar para llevar en el cole, para no tener que llevar en la carpeta refills y esas cosas. Si no necesito tener el apunte, urgentemente puedo coleccionar aquí todos los apuntes y así tenerlos todos en un mismo lugar y no perderlos. Yo creo que esto es una manera genial de tener los apuntes en un mismo lugar. Yo creo que esto para estudiantes es un super tip. Lo siguiente que he comprado, bueno, ha sido literalmente este estuche, ¿vale? Que después os enseñaré todo lo que tiene dentro y cómo es, obviamente. Pero bueno, os enseño que este es el estuche que he comprado, es 3 pack también. Pues es así, súper bonito el diseño, la verdad es que me encantó. Es negro, con flores, no sé si son tulipanes o algo así, grises y no sé, me encanta el diseño, me parece súper artístico. Y después también compré este, bueno, en el, esto lo compré en el azar, realmente uno muy básico negro. Este con una cremallera para cositas extra que después os enseñaré. Y después también nosotros, ahora que empiezo el nuevo curso, pues tenemos libros. Entonces, os enseño los que he comprado, no os diré acerca del propio libro, sino que os enseño los que he comprado. En este caso, este es el de inglés, que es un workbook. Y después dos libros de lectura, ¿vale? Que es este de aquí y este de aquí. Que estos los he pedido por Amazon y pues que están muy bien de precio y tal. Y bueno, esto sería todo lo que he comprado. Sé que es muy poquito, realmente, porque ya tenía muchísimo material. Y además, como hemos estado solo 6 meses en clase, los otros 3 en casa, pues realmente casi no he usado material. Así que me ha sobrado mucho material del curso o de otros años. Así que... Bien, pues este es el estuche, como ya sabéis. Os lo voy a grabar así para que lo veáis mejor, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Nada más abrir el estuche, vamos a empezar con este compartimento de aquí arriba. Empezamos con este lapicito que he comprado nuevo, que es de la marca Milán. Y bueno, está genial. Lo he probado y me encanta. Y después tengo este punta fina que ya he reutilizado, que es de la marca Mugi, que me encanta esta marca. Tiene unos bolígrafos impresionantes. Y bueno, después en este bolsillito tengo aquí unos recambios de grapadora de la marca Petrus. Que después os enseñaré la grapadora, que es nueva. Así que ahora os la enseño un segundito. Entonces, aquí en este apartado, que es como un desplegable, pues tenemos cuatro bolis big, que son los que más uso para los apuntes y tal, ya que siempre usamos bolígrafo. Entonces, pues cogí un pack que tenía dos azules, que bueno, un azul lo tengo en la habitación y otro aquí en el estuche. Y bueno, después estos tres colorines. Que bueno, están fenomenales a mí. Los big son mis favoritos. Y nada, pues sería esto. Y después, en este apartado, como veis, está lleno de cositas. Primero de todo, tengo este subrayador amarillo pastel de Stabilo Boss. Que bueno, este como ya sabéis, es totalmente... es mío. Este no es comprado. Después, como os he enseñado antes, la grapadora esta, como os digo, es de Petrus. Y nada, grapa muy bien. Está súper fenomenal. Y bueno, escogí una grapadora pequeñita para poderla llevar. Y el azul es bastante bonito. Después tenemos este Tipex. Que cogí un paquete de tres Tipex de estos así. Es de seis metros y es así, tipo pocket. Para llevar así en el estuchito. Así que perfecto. También compré un pack de cuatro gomas Milan 430. Me gusta mucho más que la nata. Porque borra fenomenal. La verdad, esta últimamente me está sorprendiendo mucho. Y nada, decidí comprarme un pack de cuatro para tener durante todo el curso. Después reciclé este sacapuntas. Que bueno, es de la marca Stadler, como podéis ver aquí. Y bueno, pues es un sacapuntas muy simple. Que como veis está súper oxidado. Porque ya hace mucho tiempo que lo tengo. Pero bueno, sigue funcionando muy bien. Y me gusta mucho. De hecho, pesa un poco. Porque es de hierro. Pero está súper bien. Después compré este pack de post-its. Que bueno, son de la marca Post-it. Y están súper bien. En plan, escogí este porque es un color bastante neutro. Y te puede combinar con todo. Y además, post-its tenerlos siempre va súper bien. Para anotar cosas en trabajos. Cosas extra que tengo que corregir. Cosas así. Son imprescindibles para mí. Esta es una regla reciclada del año pasado. Que es esta regla que es flexible. Está muy bien y es así flexible, como os digo. Y me ha servido mucho este año. Y por último, he comprado un transportador de ángulos. Que bueno, es de marca Abacus. Que es la papelería a la que fui. Es un transportador muy simple. Pero es que es genial. Toda mi clase lo usa. Y además el mío estaba roto. Así que bueno, pues decidí comprar otro. Y... Y bueno, en cuanto a este estuche ya lo tendríamos todo vacío. Y ahora pasamos al siguiente. Pues bien, este es el otro estuche que os he enseñado antes. Que como os digo, es de bazar. Es súper básico y pequeñito. Y bueno, os voy a explicar la razón de por qué llevo dos estuches. Bien, pues la razón es porque yo me compré este. Porque quería que fuese bastante funcional y que tuviese los básicos. Y bueno, como no me cabían los otros materiales extra que os voy a enseñar ahora. Pues claro, necesitaba otro. Así pequeñito y que pudiera llevarlo a todos lados. Y bueno, primero de todo encontramos los rotings. Que bueno, si no sabéis lo que son. Son como unos fineliners. De dibujo técnico que son de tres tamaños. Están en 02. Este es el de 04. Y este es el de 08. Este es un paquete reciclado que tenía mi hermano y que funcionan perfectamente. Y bueno, yo como rotuladores. Cogí estos que bueno, no son 12. Son 10 rotuladores porque es un pack de 20 de Stadler también. Pero pues como eran 20 y me parecía excesivo, cogí los colores más básicos. Que son estos 10. Y pues así para ponerlos. También de la marca Stadler, pues ya tenía estos del año pasado. Que también son de Stadler, como ya sabéis. Serían estos lápices que también van muy bien. Bueno, son básicos. Estos son 12. Y estos serían mis dos estuches. Como veis es un método que bueno, no he probado nunca. Pero yo creo que va a ser bastante efectivo. Así que esto sería todo. Y nada chicos, este es el haul de material escolar. Y el que hay en mis tuches de este curso. Espero que os haya encantado el vídeo. Y que apoyéis el vídeo con un like si esto os ha gustado. Y nada, suscribíos a mi canal. Que ya quedan pocos para los 300. Y por favor, seguidme en Instagram. Que es este de aquí. En que nos quedan menos de 5 seguidores para los 100. Chicos, como veis ha habido un cambio súper brusco. Porque resulta que la cámara se me ha llenado. Así que he tenido que cambiarme al móvil lo más rápido posible. Pero nada, solo deciros que muchísimas gracias por ver el vídeo. Y nada, que os quiero muchísimo. Y que nos vemos en la próxima. Suscribíos. Chao.